MÚSICA Has llegado a Estación Marga Marga. Prepárate a abordar variados temas de actualidad con nuestro animador Raúl Carriel. Siempre con interesantes panelistas e invitados. ¿Qué tal amigos? Bienvenido a Estación Marga Marga, este programa que llega a través de las redes sociales de Marga Marga TV. Ustedes pueden ver, estoy acompañado por Diego Ibáñez. ¿Cómo estás Diego? Muy bien Raúl, gracias por la invitación. A ti, gracias Diego por haber venido. Hay hartos temas que conversar, ¿cierto? Sobre todo lo que se viene a nivel país, pero también yo quería aprovechar la oportunidad para que conversemos y hagas tú una evaluación respecto a cómo ha sido tu primer proceso estando en el Congreso. Yo creo que es harto aprendizaje. Nosotros llegamos desde los movimientos sociales, desde la calle a tratar de disputar un escaño en los espacios de poder. Pero creo que lo que ha pasado en Chile desde la pandemia, el 18 de octubre, lo que sucedió también con el pueblo mapuche en su momento con Marcelo Catrillanca. Creo que hay un antes y un después. Hay un Chile que vivimos quizás antes cuando hicimos campaña la primera vez en 2017. Hay un Chile hoy que oscila en otra cultura, en otros términos, en otra política también, en otras claves. Y aprender a trabajar dentro del Congreso en este contexto ha sido súper enriquecedor. Ha sido un trabajo colectivo bien grande. Levantamos lo que fue Convergencia Social. Y bueno, ahora con este resultado también lo tomamos con harta responsabilidad sobre lo que viene ahora en adelante. Y dependerá también mucho de cómo siga esto según el resultado del 19 de diciembre. Saludamos a todos los amigos que están en Instagram y también en Facebook si están conectando o que quizás están viendo la repetición. Tú sabes, Diego, que el internet es así. Quizás alguien nos está viendo el domingo o la noche, andas a ver tú. ¿Es muy distinto el concepto que tenías del Congreso estando adentro desde fuera cuando tú, con los movimientos sociales, estabas tratando de plantear temas, acercando a la comunidad, llegar adentro de otra cosa? Escucha que lo primero que pensé cuando llegué fue esto, igual que una sala de clases, porque todos se gritaban de un lado a otro. Estaban súper desordenados. Uno piensa que a veces es un poco más diplomático el asunto adentro, más formal. Y la verdad es que te das cuenta de que en realidad los círculos de poder muchas veces funcionan como un tigre de papel, donde la gente cree que las políticas públicas son unos técnicos con mucha experiencia y la verdad que no es así. Y yo creo que desde allí que nos ha picado un poquito el bicho para ir más allá todavía y tratar de nosotros mismos hacernos cargo de la política pública y construir una mayoría dentro del Congreso. Esa es como mi primera impresión. No es tan duro como se ve desde el punto de vista del ejercicio del poder y de la legitimidad de quienes deberían tomar las decisiones por el resto de todas y todos los ciudadanos. Entonces, allí te vas a ir dando cuenta de que hay una pequeña elite súper chiquitita que no llega arriba por mérito, sino por herencia, por apellido, por riqueza. Y creo que eso es lo que se tiene que empezar a digregar en Chile el mañana. Oye, Diego, hay ciertas votaciones que fueron últimamente bien cuestionadas, más por la presión social, los retiros de la FP, con las crisis que se abrió después del movimiento de octubre, ¿cierto? ¿Era incómodo estar ahí? En esos momentos, cuando tú sentías que la gente quería más reivindicaciones y como que tanto la dirección del gobierno como que parecía ausente en cierto momento, y daba la impresión en cierto momento, Diego, que el Congreso, bueno, algunos columnistas le dijeron que el Congreso era quien estaba gobernando y ciertos sectores salieron a decir que este era un pequeño golpe de Estado, etcétera, y cuanta cosa. Sí, yo nunca pensé que nosotros éramos quienes estábamos gobernando. De hecho, me daba la impresión en los momentos más álgidos de la crisis, de que la verdad es que valía absolutamente nada el poder de un parlamentario en el marco de la crisis que estábamos viviendo. Efectivamente se necesitaba un espacio mucho más soberano, mucho más democrático, que subvirtiera el desorden que había, porque no era un orden político, había un desorden político, todavía lo existe, y de allí nace la Convención Constitucional. Y mi impresión, recuerdo que lo comentaba con algunos parlamentarios, era pucha que es penca ser parlamentario, derechamente, porque no tenís el poder, la gente cree que tienes el poder para cambiar las cosas, para mover las perillas, para transformar la realidad política al menos, y no los tienes, porque las facultades hiperpresidenciales que te da esta especie de monarquía republicana solamente se las da una persona, y esa persona se llama Sebastián Piñera, y no quería irse, y no quiso, digamos, dar nada que no fuese una concesión propia de los movimientos sociales, que se ganaron su espacio, y esa reflexión nunca se me va a olvidar. Finalmente fue, ¿para qué estamos? ¿para qué existimos si no podemos ni detener la violencia en las calles, ni pedir justicia, ni garantizar las leyes sociales mediante alguna ley, o un derecho que nosotros propongamos, porque no teníamos facultades presupuestarias, ni tributarias, ni de distribución de poder, porque todo está amarrado por la constitución? Entonces ahí nosotros reflexionando y dijimos, ya, ok, esta pelea es un poco más larga, somos parte de una fuerza política y social nueva que tiene que ir avanzando en el tiempo, y por ahora tratemos de enfocarnos en los puntos concretos que destraben un poco el conflicto. Y las crisis que había en tanto el régimen, en el gobierno, en la misma Cámara, también pasó un poco al conglomerado que tú militas. Habían ciertas divisiones, había conflictos, contradicciones, porque eran momentos difíciles, donde no sé si había una dirección clara de qué es lo que había que hacer. Yo creo que lo que pasó nos unió. Evidentemente estamos en política y todos tienen lecturas distintas respecto de qué es lo que hay que empujar un poco más allá, un poco más acá, al mismo acuerdo, el 15 de noviembre, cuando Gabriel Boric firmó y nuestro partido no lo firmó, etc. Son fricciones que son propias de procesos sociales caludosos. Cuando estáis arriba de la ola, y arriba de la ola estáis moviendo, ¿cachai? Hay turbulencias, hay marejadas, y naturalmente vais a tener fricciones. Lo importante es que siempre nos mantuvimos unidos como bloque y de otra manera iba a ser imposible construir una mayoría que le hiciera frente a Sebastián Piñera. Ahora, y hay que decirlo, gran parte de las cosas que sucedieron no fue porque la élite, ni los parlamentarios, ni los partidos políticos se pusieron de acuerdo, fue porque hubo una presión social y una mayoría fuera de los márgenes de la política tradicional que obligó a tomar decisiones. Y esas decisiones, digamos, veremos si serán las correctas, me da la impresión de que el camino que se está hoy cimentando para tener la nueva constitución es el único camino posible y el viable en su momento para poder haber transformado las condiciones en las cuales se reproducía el poder. Y allí creo que la historia dirá mucho también de lo que pasa ahora el 19 de diciembre. ¿Tú sientes que de alguna forma eso llegó a las personas? ¿Esa conexión existió? No, yo creo que quizás amplificaste tu discurso, llegaste un poco más allá, pero decir que llegó a las personas como una regla general, yo creo que no. Pero todavía hay un proceso que está llegando y se está alejando, está llegando y se está alejando. Y creo que es parte de los vaivenes propios de la historia de los movimientos sociales el ver que ese ir hacia allá se cristalice en una posición de fuerza que le cambia la materialidad a la gente común y común, la gente sigue ganando lo mismo, las pensiones siguen siendo de miseria, la salud sigue siendo para ricos y para pobres. Entonces, atender a ese malestar es un punto de llegada que todavía no estamos viendo. Pero se está construyendo en el camino una legitimidad de algunos actores políticos nuevos que esperemos que nutra este nuevo Chile que queremos el día de mañana. Y que, ojo, no es tan lejos. O sea, la eventualidad de ganar un gobierno debiese mejorar tus pensiones en el segundo año, en el tercer año, y no más allá. Al cuarto ya se te caga el gobierno. Y si no lograste una mejor pensión en cuatro años, fracasaste absolutamente. Ahora, el Congreso también quedó mitimota. O sea, hay que tratar de ser bien audaz para que las ganas concretas la gente las pueda tener lo antes posible. Si no, se te diluye la energía y volviste a foja cero. Oye, yo me recuerdo, no sé, que no usaban corbata, que los molestaban para que fueran más formales, ciertos congresistas, por decirlo así. Pero también está lo otro, que la gente estaba como cortando y armaba toda una bolsa y decía los políticos, no queremos a los políticos. Y tú estando ahí, ¿cómo sentías ahí eso? Tratando de incorporar cambios, reformas, el tema de las bajas, los sueldos a los parlamentarios, que es un tema que ha estado hace mucho tiempo entre su... Yoyo Jackson y otros siempre postulándolo. ¿Cómo te sentías estar ahí en ese momento cuando la gente decía no queremos nada más con los políticos, yo soy un político? ¿Cómo era eso? Bueno, primero, si eras un político y si eres un político, porque el pueblo te paga el sueldo. No podés desdoblarte y autoengañándote diciendo... Claro, soy un ciudadano, vivo en Belloto, en el mismo lugar donde viví toda mi vida, pero soy una persona a la cual le están pagando el sueldo y tienen un rol y una responsabilidad. Jamás renegar de la política en sí, pero sí esforzarte mucho por tener una impronta que rompa con esa categoría elitista de lo que es hacer política. Yo creo que ese ejercicio siempre te va a acompañar hasta los últimos días y está bien que siempre te lo cuestiones. El día en que no te lo cuestiones, probablemente vas a ser de esa vereda en la cual nunca quisiste llegar a estar parado. Y creo que es importante y natural también y sano hacerse esa reflexión permanentemente. Estamos con Diego Ibáñez, quien fue reelecto diputado, y a eso quería llegar tú, hiciste una campaña y pudiste sentir en algún momento que ibas a sacar esa gran cantidad de votos que sacaste, que es casi la mitad de todos los votos de tu lista. Mira, la verdad es que... ¿Más de 37.000 votos? No, no lo esperé. No lo esperé, fue un trabajo muy colectivo, mucha gente participó, aquí no es mi campaña, es nuestra campaña de una fuerza nueva, y que intentó tratar de no avanzar de a dos pasos, sino de a poquito, escalón tras escalón. Y nos sorprendió mucho la victoria, tuvimos la grata sorpresa de poder incorporar a una compañera mujer, disidente sexual también, y que además es de una zona de la cordillera, que de otra manera probablemente era muy difícil que ingrese por la proporcionalidad de habitantes, dentro del distrito son 26 comunas, siempre hay un patio trasero, que muy pocas veces ingresa alguien que es oriundo de esa zona, y eso nos alegra mucho, y lo tomamos por supuesto con la mayor responsabilidad y compromiso de seguir tratando de hacer las cosas de forma transparente y siempre horizontal con la gente. ¿Pero estaba la noción de que iba a sacar tanto voto? ¿Un approach? ¿Algo? Mira, nosotros, evidentemente cada equipo tiene su cálculo y tiene su forma de estudiar las cosas. Y yo hice cálculo desquiciado antes, con distintas personas, todos sacaban números y yo nos quedaba mirando pensando, pero cuando uno ve tu número, es muy alto. Entonces, ¿alguna sensación tenés que haber? No, yo creo que no, yo creo que a mí me sorprendió. O sea, el número que nosotros vestíamos era menos que eso, naturalmente, y creo que ahora hay que tratar de hacer las cosas bien, porque mayor responsabilidad tiene en tu hombro para tratar de hacer las cosas bien, y por tanto, más fiscalización ciudadana también va a ver a tu trabajo. Esto no es ningún voto de confianza cerrado. Las confianzas se renuevan permanentemente y tú tienes que justificar el que la gente haya votado bien. Y tenés que responderle al pueblo, tenés que luchar por el pueblo, tenés que darle la espalda a tus vecinos. Y eso va a ser siempre una reflexión que como equipo, como colectivo, siempre nos vamos a hacer, o al menos nos vamos a preocupar de que la gente esté satisfecha por habernos dado la confianza. Oye, Diego, tú participaste el día sábado, me parece, ¿cierto? De un hito donde se juntó el gobernador Mondaka, el gobernador Mondaka, ¿cierto? Alguna alcaldesa, tú, y donde se hizo un acto político-cultural, por decirlo así, pro la presidencia de More. ¿Puesta un poco de aquello? Sí, estuvo súper interesante. Fue mucha gente, fueron muchas autoridades de toda la región, y creo que lo bonito fue vernos las caras, porque después de la vorágine electoral, no todos nos habíamos abrazado, nos habíamos conversado, y fue un bonito punto de partida, muy moralizante para quienes queremos que Gabriel Boricic gane, y fue una especie también de catarsis colectiva entre los distintos equipos de trabajo. Ahora, eso debe proyectarse en el futuro, debe convertirse en trabajo territorial efectivo, y no basta la pura fotito y el discurso bonito y hablando entre los convencidos, sino que hay que salir a convencer a quienes no están convencidos por nosotros, y esa es la principal labor que tenemos de orden adelante, y se ve, hay solo dos semanitas y media, no queda mucho más, es súper corto el tiempo, y estamos ahí buscando las estrategias para también llegar a quienes legítimamente no optaron por nosotros, votaron otra opción dentro de la papeleta, pero que están muy expectantes de cuáles son nuestras propuestas, en qué momento dialogamos con esos mundos, nosotros estamos muy abiertos a construir puentes con quienes no piensan como nosotros, a ir complementando el programa en ciertos puntos claves, que por ejemplo a los votantes de París si podrían interesarles lo que es la responsabilidad fiscal, o la anticorrupción, o finalmente la rebaja a los sueldos parlamentarios, que hoy hicimos también una renovación del compromiso de bajar los altos sueldos que hoy tienen todas las autoridades políticas, y creo que de esa manera podemos avanzar más allá de actos simbólicos que también, por supuesto que son importantes para moralizar la batalla, pero que no van a convencer a los que no están ahí, a los que no van al acto, a los que no lo ven, porque no les interesa, queremos llegar allá. Oye Diego, cuando uno ve los programas de los candidatos son bien distintos, yo no sé si las personas ven los programas, las políticas que quieren impulsar cada candidato se quedan más con la imagen, con el eslogan, o con todo lo que hay alrededor. Pero tú, ¿dónde se leerían las diferencias más grandes que existen entre el programa de Gabriel y el programa de José? Desde la página 1 hasta la última página. Hay una diferencia valórica, lo que expresa un programa, una idea en política, es quizás mucho más sencillo de lo que es leerse un mamotreto, cuando es un valor, es que el lugar le colocas a la dignidad de las personas, a la solidaridad, a la igualdad, y creo que hay diferencias valóricas bien importantes con el programa de José Antonio Gás. Cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de educación, de la autonomía progresiva, de la niñez, cuando hablamos de los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales, tenemos diferencias que son sustantivas. Cuando hablamos de que nosotros queremos una justicia y equidad tributaria y por el otro lado nos dicen que les van a bajar los impuestos a los súper ricos, ahí creemos que tenemos visiones muy distintas. Y eso es lo interesante y también lo bonito de esta elección, desde el punto de vista estético, de que probablemente nunca antes, en 30 años en Chile, habían existido dos horizontes distintos de sociedades tan nítidos en la papeleta. Hoy tú tienes, y no significa, ojo, que sean dos extremos, significa que son dos horizontes distintos, y que básicamente se da en el marco de un proceso de cambios profundos en Chile, donde tienes por un lado a una élite que pretende construir una oleada que restaure el statu quo, donde sus herencias políticas y financieras no se coloquen en duda, que es a nuestro juicio lo que representa el candidato del Partido Republicano, y por otro lado quienes seguimos empujando el espíritu de la prueba con una expectativa de cambio, con certezas también, con responsabilidad, y que cobije el proceso de transformación cultural que ha empujado al pueblo chileno. Creo que esos son los dos horizontes que a mi juicio están en juego, y al medio hay un abismo también bien grande, pero que nosotros siempre, siempre vamos a estar por dialogar por quienes no piensan como nosotros, y por tanto construir los puentes necesarios para poder construir un país mejor, que de eso se trata la política finalmente. ¿Tú sientes que la votación del apruebo encauzó el malestar de las personas y el espíritu de cambio a través de esta votación y la constituyente que existe? Yo creo que hubo una alta participación, de hecho en la participación del plebiscito, por primera vez en toda la curva de lo que fue la transición a la democracia, se detiene el estancamiento de... o sea, la baja participación y comienza a aumentar nuevamente. Entonces, algo te señala que allí hay más ganas de ir a acudir al acto de votar porque probablemente lo encuentras que es más importante. Y más allá de los números, sí creo que hubo un recambio muy importante de votantes, fueron muchos jóvenes, y quienes fueron parte de las campañas, evidentemente fue un cambio de paradigma en cómo han sido las campañas políticas, porque fue autoconvocado, porque fue plural, porque fue diverso, de muchos colores, con muchas generaciones, y con una causa bien nítida, que era justamente el cambio a la constitución de Pinochet. Eso, quizás podríamos emularlo con el plebiscito del sí y el no del 89, del 88. Pero creo que ese espíritu hoy todavía está en juego, y es un espíritu que tiene que ir en permanente renovación. Y esperemos que el 19 de diciembre también se manifieste con fuerza y se pueda proyectar en el tiempo. ¿Cómo te tomas tú, o cómo analizas tú, esta propaganda anti... constituyente, esta observación casi tildando de lo peor del mundo al comunismo, y por último, que la zona de influencia del Partido Comunista dentro de su conglomerado es casi omnipotente, y que todo lo que están ahí son siervos de aquello, y que tienen ellos un plan siniestro, o un plan, no sé, por instaurar acá una república socialista, o llegar al comunismo. Porque hay una descripción casi gráfica, cuando se plantean esta... O sea, la totalidad de la descripción que te acabas de hacer está muy presente desde el primer día de la prueba, por el rechazo, pero hoy día más cuando hay una candidatura como la de Gabriel, que podría darse que hay gente que siempre ha perdido votando por un presidente, hoy día eleja por primera vez un presidente. Creo que hay a quienes en los debates se le acaban las ideas y les conviene construir antagonismos como si estuviéramos en la Guerra Fría, y les conviene construir una Guerra Fría mediática para tocar las teclas de los miedos históricos también de un pueblo, de una nación. Y eso es lo que están haciendo cuando intentan colocar por delante el fantasma de lo que fue Allende, la unidad popular, el comunismo, el desenlace que tuvo, la guerra civil, etc. Yo creo que entran con lo que se llama la clásica doctrina del shock, que intentar machacar, machacar con ciertos conceptos, con ciertas fake news cuando fue ayer mandamos a comisión de ética al diputado Bobadilla por andar difundiendo la noticia de que Elisa Aloncón habría estado bañándose en nuda en una piscina en un hotel de Concepción cuando el mismo hotel desmintió de que hubiese estado abierta la piscina y que hubiese habido una fiesta en su dependencia. Entonces cuando tú tienes personas que están pagadas con los impuestos de todas y todos los chilenos fabricando noticias falsas, construyendo compartiendo una visión que es absolutamente distorsionada de la realidad y que es una mentira y que comienzan a repetirla y a machacar tú ves que entonces ah ok hay una organización detrás de esto porque están todos saliendo a decir lo mismo hay minutas incluso pagadas por ministerios del gobierno que se difunden por los grupos de whatsapp de los primeros parlamentarios entonces ves que se le acaban las ideas y tienen que entrar a hacer campañas sucias nuestra opción es machacar diciendo que es falso explicando con pedagogía porque en campaña sucia nosotros nos vamos a y allí también hacen un llamado a todos las personas que pueden estar siguiéndonos a no caer en esas provocaciones ni tampoco en categorizar al que piensa distinto a ti como con epítetos históricos que la verdad es que la ciencia política no resiste esos epítetos históricos en las actuales coordenadas globales o sea hoy día tratar de fascista a una persona que vota por José Antonio Kass y que puede que ni siquiera le interese el concepto de fascismo histórico ni se identifique con la derecha o un facho pobre a quien vote por París y creo que eso es perder antes de entrar a jugar la batalla hoy todas las personas todos los ciudadanos tienen legítimas aspiraciones políticas pensamientos ideologías y todos tienen que integrarse de forma plural en una alternativa que bloque en el centro los derechos y para eso necesitamos convencer dialogar ser más abiertos más transparentes y no caer en esa guerra sucia en esa campaña ordinaria que se financia con los recursos públicos muchas veces y que hacen eco muchos diputados de derechos y cuando del otro lado de esos mismos que tú estás diciendo que hay una campaña etcétera se ponen adjetivos muy luminosos como yo estoy aquí por la verdad mis planes son los de la libertad donde vagamente se explica en qué consiste el concepto de libertad porque por el otro lado Gabriel comienza a plantear un programa empieza a desarrollar ideas pero la versión adversa te está diciendo yo estoy por la libertad y qué más grande y mejor puede ser que estar por la libertad ¿cómo se responde a eso Diego? es como es como decirle que ellos son patriotas pero quieren bajarle el impuesto a las transnacionales y nosotros creemos que nosotros somos los patriotas porque efectivamente amamos mucho más esta patria y queremos darle mayor soberanía mayor libertad para decidir su propio destino yo creo que hay que tratar de desmontar esas figuras retóricas con las cuales hoy día quienes nacieron en cuna de oro y han tenido su futuro asegurado y que vivieron gracias a ser mediante 20 años de la UDI o haber sido parlamentario dos años más de mil millones recibió en su bolsillo el candidato a presidente del partido republicano y se lo pagó el estado para que él pudiese estar haciendo lo que está haciendo ahora yo creo que hay que desmontar esas arquitecturas con las cuales ellos intentan colocarse por encima de los conceptos cuando la verdad es que quieren menos libertad y menos patriotismo para Chile y allí está todo el campo de la disputa política y cultural que tenemos que ir enfrentar y con todo en contra también con los grandes medios de comunicación con las grandes editoriales que a veces amplifican ciertos discursos y nosotros bueno tendremos que ir a buscar en lugares más cotidianos esas razones para que el pueblo también vaya construyendo una pedagogía propia que le permita desmontar esas mentiras oye Diego y todos los apoyos de militantes de otras colectividades y otros partidos la desconcertación los votos de medio y otros más que se han ido manifestando el apoyo a Gabriel ¿tú crees que es por una inercia de tener a esta candidatura de CAS o realmente hay cosas en el programa de Gabriel que le hacen más sentido a estos si hacemos un cruce entre los programas de todos los candidatos progresistas hay varias coincidencias en materia tributaria en materia educativa en torno a terminar con la zona de sacrificio derecho de agua hay varias coincidencias yo creo que naturalmente debiésemos tender a ir articulando esas propuestas y construir digamos visiones colectivas junto a esas nuevas fuerzas de sociedad del Chile hacia donde queremos avanzar también tiene que ver con que al frente tienes alguien que es demasiado distinto a ti que está en las antípodas de tu pensamiento y eso también une ahora yo espero que nos unamos también en favor de algo y no solamente en contra de algo porque unirse en contra de algo siempre sale mal esa es una unidad que que es muy forzada por tanto yo espero que estemos más a favor de una propuesta de país más que en contra de algo en particular ahora bien en este caso claro hay hartas cosas que están en riesgo que es básicamente muchos principios y mínimos civilizatorios que teníamos un poco más zanjados como sociedad y que hoy se están colocando en duda porque hay un candidato que si está colocando en duda por ejemplo la libertad de quienes piensan distinto a él mediante una persecución ideológica a quienes justamente están en la vereda al frente y creo que ello también es parte del cuadro político que hoy está construyéndose en Chile oye Diego cuando uno piensa cuando uno piensa en la candidatura de Gabriel los porcentajes que sacó y uno compara más o menos con que acá en la zona hay alcaldía del Frente Amplio una gobernación del Frente Amplio uno esperaría que aquellas votaciones fueran muy altas pero si bien se han sacado votaciones como la tuya y otras más el porcentaje no es tan distinto a a la derecha republicana por ejemplo hay unos deltas sí que si uno analiza los datos incluso vamos con el número más simple el test no sé acá en el distrito tenía su candidatura 5000 votos pero su lista tenía 7000 votos y lo mismo pasa con todos los candidatos más o menos incluso con Gabriel tenía menos votos que la suma a las listas ¿sientes tú que falta todavía conectar más con las personas del sector de las comunas acá de esta realidad de regiones por ejemplo que se ha hablado mucho sí siempre yo creo que falta mucho trabajo somos una fuerza que recién está emergiendo nosotros llevamos como movimiento dos años formalmente y estamos haciéndole frente a partidos tradicionales y estructuras tradicionales con municipios que llevan más de 30 años operando en el territorio con obviamente un ala clientelar por un lado un ala de efectivo desarrollo social y territorial confianza que se construyeron en base a años a décadas de liderazgo de trabajo y nosotros estamos recién comenzando por tanto nos queda mucho por avanzar somos una fuerza nueva joven que emerge con los flujos de los últimos movimientos sociales y por supuesto que tenemos que hacer un trabajo tremendo porque la historia no empezó con nosotros y en ello somos muy autocríticos también ahora también la candidatura de Gabriel hemos sido súper enfáticos en que hemos cometido errores pero lo importante es que queremos enmendarlos queremos dialogar con todos los actores que están dispuestos a sumar fuerzas y a sumar y a construir una mayoría y en ello estamos hoy día trabajando se nos ha pasado el tiempo rapidito pero yo quiero preguntarte cuál es tu pronóstico para aquel día que para muchos se acaba el país para otros se abren nuevos tiempos ¿tú sientes que la candidatura Gabriel va por buen puerto y que se va a elegir presidente? yo creo que tengo la certeza de que estamos haciendo todos los esfuerzos por tratar de tener un resultado favorable lo que decía el pueblo chileno lo sabrá la historia valorar esperemos que gane la esperanza contra el miedo esperemos que gane la libertad contra la restricción de las libertades y que gane la tolerancia y el respeto y el diálogo sobre todo estamos trabajando por ello no me atrevería a decir un resultado en porcentaje pero tengo toda la expectativa de que vamos a ganar esta elección y que vamos a generar un cambio y un vuelco en cómo se ha entendido la cultura política presidencial e hiperpresidencialista que hemos tenido los últimos 30 años y eso esperemos que en algún momento el pueblo lo palpe para que también al vivir la experiencia de la política de una manera diversa podamos entender lo importante que era hoy hay más de un 50% de la gente que no vota porque no le interesa porque dice mañana tengo que trabajar igual tengo que tengo que pararla hoy igual ningún político me va a ayudar claro efectivamente ningún político va a ir a pagarle la olla ni pagarle un sueldo por no trabajar lo que sí puede cambiar esa experiencia es cómo te cuida el estado a ti cuando comienzas a notar de que tienes cubierto tus derechos sociales o de que tu voz importa allí te comienza a importar lo público y antes que eso es muy difícil que generes esa empatía y ello es lo que está en juego los próximos 4 años ¿cómo ves tú la convención? la veo amenazada muy amenazada ¿qué torneos? la veo muy amenazada con muchas fake news dando vuelta y hay que tutelarla hay que protegerla creo que es un espacio que está destinado a crear las bases de un nuevo pacto social de un nuevo lazo social entre todas y todos empresarios trabajadores mujeres pueblo originario comunidades regiones y hay que cuidarla hay que darle la autonomía y el tiempo para que trabajen cumplan con su rol propongan una nueva constitución y nosotros decidiremos si es que nos gusta o no mediante el plebiscito de salida que no tengo dudas que va a ser al menos un buen trabajo he conversado con varios constituyentes y me consta del esfuerzo que están haciendo por tratar de sacarlo adelante pese a todas las complicaciones de falta de presupuesto pese a las fake news y ahí la invitación también a la ciudadanía es a no creer todo lo que sale en redes sociales a la primera siempre hay que darle una vuelta invita entonces a la gente a participar del proceso pues Diego de las elecciones quizá nos están viendo para este 19 bueno a quienes nos están viendo es importante que no decían por ti que nos tomemos en serio porque está en juego mucho no puede ser en vano todo lo que ha pasado al pueblo chileno y en ello nuestros esfuerzos van a estar enfocados también y a que participen vayan se informen de los programas y vean los debates se vienen varios debates nacionales entre Kast y entre Gabriel Boric y allí que tomen por supuesto la mejor decisión por el bien del pueblo chileno ya pues Diego yo te agradezco que hayas venido para conversar y los amigos te hayan visto en Marga Marga TV los saludo a todos gracias por haberse conectado y nos estamos viendo mañana que estén muy bien Chaito chao